Otra versión de Rogue que también me puse a probar de hecho hace ratito Fue esta versión de Rogue pirata con el arma Que de hecho tiene bastante sinergia porque Dos de los piratas pueden buffear el arma Entonces eso es bastante bueno También la legendaria pero yo no la tengo La que le da uno de durabilidad y uno de ataque Pero como digo yo no la tengo Y realmente no pienso que refiere nada más para probar el deck A ver si funciona así que Vamos a jugar un poco A ver que tal me va Ah no Un deck Un deck ruida Bueno entonces si no hubiera cambiado la carta Probablemente Tuviera No me hubiera salido de este minion Entonces creo que esta bien Aparte ya en los siguientes turnos voy a empezar a buffearlo Si es que me salen las cartas Si es que me salen las cartas Me voy a poder boostear el arma Primero con Naga Luego probablemente tire el Fatum Frebooster Vamos a ver Vamos a meter este nada es porque Entra en curva Algo de 4 Flagelo aquí Meto este Es que Es que me gusta también este Aunque Creo que si Maldita sea Maldita sea No se que versión esta usando mi oponente Seis Ok Le agarro de ataque Ah Está rampando mucho Y Vamos a tirar otro Yo creo que me lo guardo Porque es que si tiro el otro Y tira la plaga Pues me voy a invocar 4 minions Unos 5 Y aquí prefiero que me invoque 3 Por eso fue que no lo metí En el torno interior Vamos a ver que me da esto Ok Vamos a ver que tal me va Ahorita puedo tirar Para robar Vamos a matar un minion Ok Es que puede traerlo con el minion y el arma nada mas 6 Tira la infestación a la 7 y 4 A la muerte Va a perder la mano Es que Es que Me gusta mas Pegar la cara Para equipar el arma Poner esto Se me parece que es inclusive mas factible que hacer lo otro Es que nada me aseguro que voy a robar el arma No Y asi puso seguro de perder daño a la cara Le salio justamente la cara que ocupaba No mames No mames No mames Pues voy cara No me queda otra No tiene caso que intente tradear No mames Esa es la muerte le dio la partida definitivamente Mezclado con ese Mezclado con ese Lich King No creo que pueda ganar esta partida Aparte mas que nada Osea tira la muerte le descarta la mano Y luego le salen las escamas y No Osea Probablemente no iba a poder pasar por eso Ehh 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 Yo creo que si voy a cargar el arma Ok Me gusta Tirar el carta Para tratar de aumentar presión con piratas ahorita No Yo creo que lo factible seria tirar esto y esto Ah son 6 en total Hace 6 Osea que hizo 3 al minion y 3 al medio Ah no lo habia leido bien Hace rato Me jugaron con la carta y pensé que El efecto era un poco diferente Lo que hace Lo que hace Miren ese 5-7 en campo Socompe Otro Eh... Otro aquí no? Es que me es realmente irrelevante Levanta... Que puede tener... Para barrer el campo si... A menos que meta la que desvele un hechizo del deck Y inflige el daño a todos los minions Grifo... 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 Ok... Fireball... Ajá... Puedo ir con 3 a la cara ahorita... O puedo ir a tradear a su minion... No se que decir... Contra Spell... Pues creo que me gusta más... Aquí era la cara... Que buena manera de rendirse... Vamos a jugar otro... A ver que tal... No... 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 Ok Creo que existirá aquí Tardeo y huele la cara Algo de 4 Ok No sé tirar Es que no sé si pegar con los dos Nada más Creo que lo voy a hacer así Y voy a ir a la cara O sea más independiente De De lo que tenga en campo Si no tumbo mi campo es porque no tiene Realmente con que tumbarlo Puedo traerlo con el 3-3 Y bajar los dos piratas Ahorita si mata al pirata Puedo buflar a los dos minions Pues traigo aquí nada más Y invento los minions Y invento los minions esta muy complicada para verla luego tambien toca que te llegan a destruir el arma y vuelves a meter el minion que te lo lleva en la mano y tienes un arma muy fuerte que puede barrer el campo o puede irse directo a la cara y eso esta muy muy OP realmente este deck me esta gustando mucho tambien un amigo hizo un paladin que espero poder enseñar despues lo mas probable es que lo grabe el porque no tengo las cartas para realizarlo pero si es que mete la carta esta nueva de 4 que mete 3 minions de 2 de ataque o menos digo de costo 2 o menos y entre esos minions pues mete como se llama este minion que nadie le gusta ojalá olvide el nombre bueno el caso es que el minion que reduce el costo de todas las magias del oponente a 0 durante este turno entonces mete este y cuando tiro la magia esa pues cae al campo y pues esta muy muy OP ok 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 es que van a ser 3 voy a meterlos ahorita yo meteria este y pegarias con el minion y no se si tirar el hammer porque lo mas seguro es que quiera buffarlo lo mas seguro es que busque quedarse con uno en campo para buffarlo no se si tirar esto no se si tirar esto o no mas traería es que no me gusta a lo mejor asi me gusta mas esa jugada que gastarme las cartas por eso se tendria que gastar la magia de 4 para poderlo buffar gloria 5 y lo podria traer despues entonces prefiero eso a entonces prefiero eso a ok parches otra minion dos ataques pega 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 por eso creo que ahorita todavia no no puedo meter cartas le va a dar codo wow metio la arma Ok Se pone buena la cosa aquí Es que no sé si tirar Esto, darle ataque Es que no tiene caso Todo lo que prefería meterlo aquí Yo hubiera pegado antes para que el minion que se bufara fuera otro A menos que tenga otro de esos en mano Justamente esa carta era la que decía, la que recortaba Ok Ok Yo creo que voy a perder este No creo Aparte no sé que mi no se guste Cuánto le da, no recuerdo cuánto le da La arma Oh no Cara Si se fue cara Ok Backstab Remiserar Meto Y meto esto Y lo voy a dejar ahí Porque no quiero gastarme el ataque al arma Pero hoy de 10 No mames Bueno hasta aquí voy a dejar el video Pues ahí está otra versión de Un deck, si ustedes quieren hacerle Algunas modificaciones también pueden Y pues hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado El link del deck se lo voy a dejar en la descripción Y nos vemos hasta luego Rato Rato Rato